Oferta para realizar en la tienda de Walgreens. Esta es una opción de compra para tu perk. Te gasta 20 y te darán en producto de Nise o Walgreens. El precio del agua está de $3.99. Está calificando para que nos dé los puntos. Las bolsitas de Complete Home están a compra una y llévate dos gratis. Precio es de $2.79. Pero ojo aquí con esta oferta porque solamente las que aparecen con Blueberry son las que están calificando para el perk. Las esponjitas están a compra una y una a mitad de precio. Una sale a dos y la otra sale a un dólar. El paquete de papel está a $1.99. El papel aluminio está a 2x5. El papel aluminio está a 2x5. Ojo aquí solamente es el que dice que la medida son 25 pies. El total a pagar por toda esta compra es de $20.76. Esta cantidad no la podemos pagar con puntos pero si tienen catalinas pueden usar catalinas. Lo que hice yo aquí que primero realicé las ofertas de Garnier Fructis, de Garnier Hoblens. Los colgate para tener catalinas para pagar un poquito menos de mi bolsa. Y estuve utilizando un perk de gasta $20 y me darán $5 de papel. Pague $26.76. Me regresaron $12 en puntos. Sígueme para más.